Vamos a entrar acá a la tienda oficial de los diálogos A todos los que acá me bloquearán el video si no me van a publicar en YouTube Así que vamos a firmar solamente afuera Si no me van a bloquear en YouTube así que me van a dejar solamente acá afuera Vamos a finalizarlo acá en 30 segundos